Por esta vía queremos hacer un llamado a las autoridades competentes en nuestro país, al Ministerio Público, a jueces, miembros de la institución policial, defensores de derechos humanos principalmente. Nuestro país está siendo afectado por robos, por grupos de los antisociales que andan delinquiendo, que en ocasiones estos son apresados o entregados por nosotros mismos, los defensores de derechos humanos, pero luego lo vemos libremente delinquiendo, haciendo daño a la sociedad civil dominicana. Esto debe parar ya. Las leyes aquí en nuestro país deben ser aplicadas a estos antisociales. Aquí hay personas con 10 y 15 fichas de robo, lo apresan, lo entregamos y luego lo vemos a los dos días libremente, continuando haciendo esos robos a personas vulnerables que andan buscando el sustento de su familia día a día, y que estos antisociales vengan y les rebaten sus pertenencias. No es posible. El sistema de justicia de nuestro país debe hacer ejercicio de sus funciones, sometiendo a estas personas a la justicia. Las cárceles de nuestro país existen personas inocentes, pero en las calles hay muchos que andan delinquiendo, haciendo daño a personas que no lo merecen. El tema de derechos humanos en nuestro país últimamente se debe discutir, porque soy de las que considero que los derechos se los debemos defender a las personas de bien. Esos antisociales que andan haciendo daño, hay que ponerle mano dura. Y está bueno de que estén afectando día a día a personas inocentes en la calle, a los que andan trabajando. Pero debemos comprometernos todos a hacer un trabajo por nuestro país, por la sociedad, por aquellos vulnerables. ¿De qué vale entregar un antisocial? Que en ocasiones nosotros sabemos que son antisociales, que andan delinquiendo. Y acuden a nosotros a entregarse para que ellos no le den golpes. Pero en verdad, nosotros sabemos y entendemos, principalmente yo, que la única forma en que ellos hablan, cuando cometen un hecho, es cuando le dan su cariñito, porque no podemos ser los tontos o los ignorantes. O ellos van a admitir, sí, yo hice, yo me robé tantos motores, me robé tanta cartera, yo me entré a una farmacia, me entré a una banca. Yo lo voy a admitir así, voluntariamente, dejemos de soñar, ya está bueno de la doble moral en nuestro país. Hace una semana hice un escrito en cuanto a lo que yo, como defensora de derechos humanos, deseo, la castración química para los violadores. Con pruebas, claro está. ¿Por qué? En un día me llegaron cuatro casos de violaciones, entre esos, niñas de dos años, siete años y personas adultas entre los ochenta años. ¿Cómo es posible que yo, siendo defensora de derechos humanos, venga a defender una persona que, con pruebas, haya violado a una niña de dos años o una anciana de ochenta? El derecho que yo debo defender es el derecho de esa niña o esa anciana que fue violada vil y salvajemente. Hay algunas personas que lo tomaron a mal, porque sí es verdad, es cierto que no era un derecho fundamental. Pero el derecho de esa niña, el derecho de esa anciana, ¿quién se lo va a defender? Entonces, en nuestro país ya debemos dejar esa doble moral. Los derechos humanos, en ocasiones, no están cuando de verdad hay que defendérselo a una persona vulnerable. En ocasiones aparecen cuando tocan sus intereses políticamente, cuando es un político que tienen que defender o acusar. Yo no tengo línea política.